Hola a todos mis queridísimos fantasmitas, yo soy Shadow y hoy les vemos con divertidas historias y anécdotas del sitio que ponen de cabeza a todo internet, así es, 4chan.org, el único lugar donde internet es un negocio serio. La primera historia a comentar es aquello que nunca debes hacer si quieres obtener el corazón de una chica, un agradecimiento al usuario Víctor por pasarme esta historia. Sergio, muchacho italiano de 25 años, vivía en el Reino Unido durante los últimos 6 años, he estado trabajando en el mismo hotel desde hace 4 años, es un hotel realmente grande, con más de 300 trabajadores, hay una chica realmente caliente en el servicio a la habitación, intentaré hablar con ella cada vez que tengo oportunidad, ella es polaca, muy caliente y una linda chica. Se está haciendo difícil llamar su atención, así que me puse nervioso y le dije que tenía cáncer, lo cual es mentira, solo me quedan 5 meses de vida, no le digas a nadie soy muy tímido, obtuve su atención, todo bien. La semana que viene me enteré de que ella le contó a todo el mundo y ellos hicieron un fondo para pagarme unas vacaciones en Japón, le dije que mi sueño sería vivir en Japón, recibir más de 3.000 libras esterlinas, me pagaron un mes entero en Japón, comienzo la próxima semana, no sé qué hacer, 340 personas esperan que muera en menos de 5 meses. La siguiente anécdota también es cortesía de Víctor, y es lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada. Ser yo, son las 9.43 pm, acostado en la cama a punto de quedarme dormido, escuchar 3 niños jugando en el patio de casa mexicana, a 2 casas de distancia, harto de esta mierda punto jpg. Agarrar mi rifle de francotirador de aire suave. Mi plan es golpearlos en su brazo, haciéndolo parecer una picadura de avispa a causa del verano. Abrir ventana detrás de la cama frente a la casa. Ponerme en posición. Ponerse casco de guerra de Vietnam. Cargar. Primer niño es golpeado en el brazo y comienza a llorar. Los otros dos se acercan para ver qué pasa. Para cuando terminen, ya estoy cargando. El segundo niño es golpeado en la pierna y cae. El tercero va a buscar a los padres. Pero yo soy el francotirador más veloz del pelotón. Le disparo en los testículos. Todos esos años en la élite de francotiradores valieron la pena. Los padres salen a ver qué sucede. Cierro la ventana y apago las luces. Me voy a la cama. Al día siguiente, llamaron a exterminadores para ver si había algún nido de avispas. Los niños nunca vuelven a salir. Y así es como se hace. Las siguientes son una seguidilla de anécdotas enviadas por el usuario Fabricio Ginglino. Un gran agradecimiento. Mi cara cuando. Ser flaco de un metro con 47 a los 12 años de edad. Siempre siendo intimidado por este tipo. Un bullying. Un día decido ponerme de pie. Ya que está intimidando a otro niño. Me enfrento a él. Le grito. ¡Ey! ¡Detente, Brandon! Él se echa a reír y me tira al suelo. Me patea un par de veces. Tener que fingir ante mis padres que me caí de la cama. Me intimida aún más por el año que viene. Ocho años después. Crecí. Ahora medía un metro 77 y tenía músculos. En la fiesta de reunión escolar con viejos amigos. Brandon no se ve por ninguna parte. Lo que sea. Decide ver qué hay de bueno en el lugar. Hermosa chica rubia alta está mirándome. Oh yes punto png. Decidiera hablar con ella. Comienza a reír. Anon, ¿no te acuerdas de mí? Eh, honestamente, no. No seas tonto. Yo soy Brandon. Tomar una cerveza con ella y hablar sobre momentos escolares. Se disculpa por intimidarme. Dice que se sometió a una cirugía de cambio de sexo y que quiere que la llamen Julia. Gran noche. Llevarla a casa en mi auto. Camina arriba a su departamento y ella me da un beso. Conmocionado. Apresurarme a mi auto y largarme de ahí. Mi cara cuando. Brandon. El matón de la escuela. Me dio un beso. Hablando a través de un amigo. Y ella quiere verme de nuevo. Pero tengo miedo. Ser un policía. Patrioyando. Haciendo cosas de policía. Mirar a un chico conduciendo a 15 millas por encima del límite de velocidad. Dando vueltas como un hijo de puta. Puedo ver mucho humo saliendo de la ventana del coche. Asume que está ardiendo. Ir a socorrerlo. Caminar hacia su ventana y bajar el vídeo. Tiene una jodida cocina eléctrica enchufada a su encendedor de cigarros. Hijo de puta estaba haciendo panqueques mientras conduce y los quemó. Sergio. Abogado de más de 30 años. Escritor fallido. Considerando suicidio. Los padres preguntan si estoy bien. Decir que sí. Padre pregunta que estoy leyendo. Decirle que el libro es. Las penas del joven Werther. Silencio. Papá llama a la policía de Nueva York. Desde otro teléfono sin decirme. Me mantiene en línea por unos minutos. Cinco minutos después. Alguien golpea ruidosamente la puerta del departamento. Departamento de policía de Nueva York. Abra. Decir. ¿Tienes una orden? Dicen que sí. No intentes engañarme ahora. Soy abogado. Deslízalo debajo de la puerta. Escucharlos murmurando allá afuera. ¿Eres abogado? Entonces mátate. Seré yo hace un par de años. En la escuela. Navegar por 4chan en mi teléfono. Un maricón mira lo que estoy haciendo. Y me da una mirada extraña. No recuerdo la publicación que estaba viendo. Pero estoy seguro de que era SFW. Y nada fuera de lo común. Al día siguiente. Escuchaba a una chica decir. Ey. ¿Sabías que Anon es un hacker? Dude what? De repente todos son super amables conmigo. Cada chico y chica están tratando de hacerse mi amigo. Aparentemente porque soy un hacker. Todos actúan como si yo fuera un ser mítico. Estúpidos normies déjenme ojear mi sitio web para retrasados en paz. Chisos. Ya para terminar. Les dejaré esta última anécdota. Les aviso que puede ser un poco violenta. Así que si ves este video con gente. Te recomiendo discreción. Un gran agradecimiento a New Banana por hacérmela llegar. Estar en la escuela. Caminar por los pasillos llenos. Ver a retrasado agarrar sándwich. El retrasado es conocido por agredir violentamente a cualquiera que lo provoque lo más mínimamente. De repente. Dentro de la multitud de gente del pasillo. Alguien se topiza con el retrasado y tira su sándwich. Un pedazo de jamón cae encima de un chico callado que estaba cerca. Oh dios no.avi. Como las trompetas de Jericho. El retrasado emite un grito que podía tirar abajo las paredes de una fortaleza. Salta sobre el chico callado. Y lo taclea contra el piso. Con sus ojos llenos de ira salvajemente. Oh shit nigga.jpg. El retrasado hunde sus dientes en el muslo superior del chico. Pero de alguna manera sigue rugiendo. De lo poco que sabía. Es que el chico tenía este postraumático por el ataque de un perro violento. El chico se saca su camisa. Y descarga un combo épico de 45 golpes a la cara del retrasado. Al mismo tiempo que los golpes impactan. La cara del retrasado se vuelve lentamente más aplastada y roja. El chico callado llora de dolor pero no deja su furioso ataque. Sangre empieza a caer en el piso del pasillo. Desde la cara del retrasado. El muslo del chico ahora también chorrea sangre. Con la velocidad de un rayo. El chico callado agarra la frente del retrasado. Y con la otra. Lo agarra por la mandíbula. El retrasado cae al piso y empieza a manchar todo con saliva y sangre. El chico callado mira sus puños llenos de sangre. Vomita y se desmaya. Probablemente por el dolor de la mordida. Mi cara cuando... El chico rompió la mandíbula del retrasado para liberarse. Mi cara cuando... El pasillo parece la maldita batalla de Sonme. Mi cara cuando... Al menos 10 niños necesitaron ayuda psicológica después de ver esto. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle a like y suscribirte. Si conoces alguna historia de 4chan interesante. No te dejes de escribirla en la caja de comentarios. Por favor visita mis redes sociales y pásate por Patreon. Eso me ayudaría mucho. Como siempre yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!